Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva entrega de la ruleta de la muerte Ay se gira, a ver que dice el incienso Bueno amigos vamos a hacer el de las pinzas, 10 segundos y ellos me pondrán todas las pinzas que quieran Venga, 1, 2, 3 Cuenten 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 No manches, hasta se me estallaron las lagrimitas Que me pusiste en las, fueran los peores Uy, uy A ver contra quien, tú escoge la persona y nosotros te ponemos, escabeche Que mas sabes hacer ademas de bromas Y al final un te quiero mucho Ahí esta, venga bien hecho ¿Ya te contesto? Jajaja Perdiste la ruleta, verdad Venga Ryan, si échale Ahí esta Pregunta incómoda Ok, esta buena Esta bien, ya estoy acostumbrado Pues vamos a hacer la pregunta incómoda, así que pregúntenme Lo que quieran Venga No Estaba en el cuarto de al lado, entonces yo supongo que escucho Uy No, no O lo cambiamos, ¿no? No 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 Venga, bien cumplido, venga Bien, bien, bien Muy bien, vamos con la segunda ronda Yo creo que en este el mas pesado fue el de Whatsopa De los toques Vamos a ver ahora que nos depara esta segunda ronda Venga Va a estar muy esqueroso eso, venga Lo voy a hacer Ahí esta, ahí esta Espera Pásalo Pásalo, pásalo Ya, ya pásalo No No Pásalo, pásalo No Pásalo No No, 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 pásalo, pásalo Pásalo, pásalo, pásalo No Ya, ya lo pasamos Ya Ya Échale Eso, apaguen 200 200 200 Espero seguir, pero esta buena suerte Este es un canal de chismes Rafa Polinesio cobra por colaboración Que Uy A A Cinturonazooo Pero, donde van a Cero, que Nalgas De tu que ha de nalgas Estoy acostumbrado Mi papá Mi papá 1,2,1 AAAAAH No me doloreo eh Rafa agarro impulso de saqueato AAAAAH Me encanta la cara que pone Yo mas que doloroso me siento incomodo Porque tengo pantalones Dije que llegaras temprano AAAAAH Venga, va Uy, comer chile Como que se movió el hijo Está justo en la línea Ya está bien, como chile Voy a cumplir mi reto en este momento Le di una buena mordida Hasta acá ya me llegó No te calles de los ojos Ya, 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 ya Venga, ya, ya Oh ¿Quieres agua? Sí Yo creo que le toca uno más Sí Uno más Tal vez le toquen 100 pesos más Tal vez, eh No 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 puede ser, o sea ¿Qué es eso? Amigos, este fue la ruleta de la muerte Muchísimas gracias, la verdad es que Pues nos fue a nosotros un poquito mal Rafa Va a salir bien forrado Ganándolo como siempre Muchísimas gracias Ryan, Whatsopa, Rafa Por habernos acompañado Gracias Y bueno, nos vemos en la próxima Bye, bye 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 Y señores, llega Pikachu Señores, viene Peña Nieto Con su nuevo traje que le confeccionó la gaviota Lo bueno, casi no se cuenta Pero cuenta mucho